En este caso nosotros tomamos contacto con centros vecinales, con las juntas de participación ciudadana o con vecinos que quieren trabajar para el mejoramiento de la seguridad. Nosotros concurrimos con Policía Comunitaria de la provincia y con la subsecretaria donde brindamos una capacitación para el buen uso y responsable de esa tecnología. El hecho es que los vecinos puedan alertar un posible delito, se comuniquen entre ellos y llamen al 101, utilicen esa herramienta de comunicación con la policía. Si esta herramienta no existe, hay un solo vecino que lo puede visualizar y es un solo vecino que llama al 101. Esta posibilidad logra que los vecinos se comuniquen entre ellos y que estén alerta y que todos llamen al 101. Eso hace que en la central de policía, en la central de monitoreo que está enclavada dentro de la policía, dentro de la jefatura de la policía de la provincia, se genera una alerta mayor. Por eso para nosotros es sumamente importante potenciar la participación de los vecinos con esta herramienta y con otra herramienta que nosotros venimos trabajando. ¿Esto qué diferencia tiene con el sistema de alarmas comunitarias? Es un sistema complementario. El sistema de alarmas comunitarias da la posibilidad de disuadir el delito. El hecho de la cartelería, la posibilidad de la sirena accionada por los vecinos que ven la posible comisión de un delito hace de que se genere una disuadción del delito. Si a eso nosotros le sumamos la conexión, la interconexión con los vecinos da la posibilidad de que la acción de la alarma, todos conozcan el motivo y den la posibilidad, vuelvo a repetir, de cumplimentar el objetivo del protocolo, que es llamar a la policía y tener una pronta respuesta por parte de eso.